Te veo, te veo El arte culinario se pone en manifiesto nuevamente en este programa y es que el ente de te veo no puede faltar a los notables emprendimientos de personas que buscan resaltar sus aptitudes y habilidades En esta ocasión visitamos a Glenda Castillo con sus deliciosos sándwiches Ella nos espera todos los días en el anillo vial a pocos pasos del cuerpo de bomberos Allí, aparte de los sándwiches, podrás disfrutar de un delicioso café de almendras y un excelente ambiente Wenwich es otro de los emprendimientos de mi gente positiva de Santo Domingo Glenda Castillo, más conocida por sus amistades como Wen es oriunda de la provincia de Imbabura del Cantón Ibarra Estudió en la escuela y colegio Oviedo de Ibarra Wen llega a Santo Domingo a los 17 años con sus padres Aquí conoce a su esposo y empieza a trabajar con él Yo he trabajado siempre con mi esposo en la empresa familiar de los papás de él facturadora, cajera, cartera, luego otra empresa que se puso mi esposo de distribución de productos de consumo masivo Pero en la mente y corazón de Wen existía un inmenso amor por el arte culinario y así decide iniciar un curso en una escuela de cocina en nuestra ciudad Siempre dije que lindo preparar comida especial, aprender más Fue que yo vi en el periódico Vi en el periódico, decía instituto, cursos de gastronomía, pastelería y etc. Entonces dije, sí, dije sí, porque no, me gusta Mi esposo me apoyó, siempre me ha apoyado en las decisiones que he tomado Ahí me gradué, obtuve mi título de chef en alta cocina y chef de partida Con todo el conocimiento adquirido, ella prestó por varios años servicio de catering a una empresa Pero siempre con la idea de formar un negocio Donde muchos santo domingueños más pueden conocer su preparación y disfrutar de las comidas deliciosas que ella realiza Sí, venía pensando, siempre con mi esposo tuvimos esa idea de por qué no unos sándwiches tipo americano que la gente pueda escoger lo que desee El nombre de este emprendimiento es Wenwich Una unión del apodo de Glenda y la palabra sándwich Aquí usted tiene la gran opción de escoger los ingredientes que su sándwich llevará Se les prepara el gusto del cliente Si desea champiñones, si desea aceitunas, si desea queso Trabajo con tres tipos de queso Para los que les gusta el cliente, trabajo con dos tipos de jamón Con vegetales, frescos, todo es fresco y preparado al gusto del cliente Y claro, ¿qué sería de un sándwich sin algo para ayudar a pasar? Y aquí usted puede encontrar un café nuevo en la ciudad Un café especial, un café que solo lo puede encontrar en Wenwich En realidad es primera vez que están probando este café de almendra Cafés saborizados Estoy introduciendo este café Santo Domingo Al público le está gustando mucho Está contento Pero siempre mi idea también fue del café, el sándwich y los cafés Los sándwiches de Wen en Wenwich son muy deliciosos Y los hay con una gran variedad de ingredientes Y los puede encontrar en la avenida Abrancalazacón y Río Cutuchín A pocos pasos del Cuerpo de Bomberos Vaya y disfrute de esta alternativa gastronómica La base de los sándwiches son embutidos, pollo y carne Esa es la base Ahora tengo de diferentes clases de sándwiches Como por ejemplo el premium que viene toda la clase de embutidos Como es jamón, jamón de pavo, peperón y salami Vegetales a su elección, salsas a su elección Tengo diferentes tipos de salsas para los diferentes paladares Tengo el de pollo, el de carne, el simple, igual el vegetariano Para gente que no come embutido, no come carne Se le prepara con los tres tipos de queso, vegetales, igual a su elección Los que deseen El de carne, el de pollo son especiales, son muy sabrosos Porque el cliente escoge el tipo de queso que desea Lo pongo encima del producto, de la carne o del pollo En este caso, y se lo mete al horno El queso se derrite encima de la carne o del pollo Y además, usted puede tener esta calidad de servicio y producto En sus reuniones, eventos, seminarios o talleres Donde el Coffee Break es importantísimo O en Prepara la cantidad de sándwiches que desee para su evento social Y ahí estarán todos felices, disfrutando de este sabor americano en manos de Glenda Por ejemplo, me dices, tengo un seminario para 100 personas en el Gran Hotel Santo Domingo Yo, perfecto, con gusto A las 10 de la mañana estoy ahí, con los 100 sándwiches 100 cafés o vaso de gaseosa, como sea Sí, estamos para eso, para servir a la ciudadanía Wenwich, el lugar preciso para compartir en familia Los sándwiches más deliciosos de Santo Domingo Y así, Glenda Castillo con su emprendimiento Wenwich Por medio de nuestro segmento Se abre una ventana más Hacia el futuro Te veo, miércoles y domingos, 20 horas Solo por Majestad TV Canal 39